Estos días han traído noticias, tanto de nuestro país como del exterior, en donde aparecen temas militares de diversos tipos. Por un lado, los episodios vinculados a situaciones que han ocurrido en el desfile militar del 9 de julio, o lo que estamos viendo en desarrollo en otro país, muy alejado de nosotros, pero vinculado cada vez más a la política mundial, a esta política mundial que incide sobre nosotros, que es el golpe militar que ha fracasado en Turquía y que es, digamos, representa una situación extraordinariamente compleja. Entonces, los temas de la defensa, junto, al lado, pero diferenciados o vinculados a los temas de la seguridad, están presentes en nuestro país y nosotros tenemos que darle una atención, incluso cuando lo que se está planteando en algunos espacios del gobierno es algo que está poco conocido por la opinión pública y que podría, de concretarse, plantear un giro drástico de la política exterior y de la política de defensa. Estas manifestaciones, me refiero al desfile de un grupo de ex-veteranos del operativo Independencia, el famoso operativo de Buzzi durante el gobierno de Isabel durante la dictadura para la represión en Tucumán y el desfile de Aldo Rico en la cola del desfile militar en la avenida Libertador. Todos esos elementos forman parte de una creciente movilización de diverso tipo para producir cambios en dos niveles. Uno es lo relativo a los derechos humanos sobre el plano de la defensa, que es en realidad si se van a continuar o no los juicios contra los represores de la dictadura y el tema de la situación carcelaria de ellos. De ambos temas se ha ocupado de una manera, tanto de esto como del cambio de la política de defensa, se ha ocupado, como es tradicional, por los sectores que representa el diario La Nación. Entonces, tomando una nota que publicó La Nación el 11 de julio, una nota amplia, una nota además con una caricatura de la ministra de Relaciones Exteriores y del ministro de Defensa, y en el medio un pirata. ¿Por qué un pirata? Porque ocurre que hay un proyecto, esta información está evidentemente filtrada a La Nación por funcionarios cuyos nombres no son citados, de Defensa y de la Cancillería, con muchas minucias. ¿Qué es lo que se les ha ocurrido o se les está ocurriendo? Y probablemente esta manifestación, esta filtración de información puede operar como un globo sonda, a ver cómo reacciona la opinión pública. Y hasta ahora esto no tuvo, digamos, otros rebotes periodísticos ni manifestaciones políticas, silencio total sobre ese punto. Ocurre que se está pensando, según esta nota, en Cancillería, y sobre todo en el Ministerio de Defensa, en que se movilicen fuerzas armadas argentinas al mar de la China y al mar frente a Nigeria. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estaría afectado el transporte, sobre todo de soja y de otras mercancías argentinas, fundamentalmente la soja, por la acción de la piratería internacional, piratería que existe en Nigeria, en el mar de la China, existe sobre Etiopía, etcétera, y que, digamos, es presentada como un episodio grave en el marco internacional, hay secuestros, pagos de rescates, etcétera. Pero, ¿qué es lo que plantea Defensa? Envier busques de apoyo para los barcos que transportan granos en Asia. Porque estos piratas, la mayoría de ellos, están radicalizados, y muchos de ellos responden o responderían al islamismo. La Nación dice que la piratería está costando alrededor de 8.300 millones de dólares por año, en todos los gastos que se pendejan. ¿Por qué va de Nigeria? Porque el gobierno está pensando, según la Nación, en importar gas licuado de Nigeria. Nigeria es un gran país, el país más grande, más poblado de África, y que produce un gran productor de petróleo. Entonces, uno se puede preguntar, como derivación de esto, ¿por qué la Argentina no le compra gas a Bolivia? Lo tenemos acá cerca, ¿no? Pero bueno, dice la Nación que Nigeria es una zona para el comercio, que podría dar la Argentina, pero antes hay que tomar recado por los piratas. Uno podría recordar, más o menos, la famosa incursión de Guillermo Moreno por Angola, que fue totalmente ridiculizada. Ahora, de repente, aparecería que podemos establecer un comercio con Nigeria, pero antes hay que evitar los piratas. Bueno, se olvidaron de la captura de la nave, de la fragata Libertad en Ghana. Bueno, todo este proyecto está vinculado con el agregado, o con la creación de una nueva agregaduría militar en Nigeria para trabajar este tema, ¿no? Yo señalo que las agregadurías militares no me parece que estén mal, y el gobierno anterior, como dicen los medios, el gobierno de Cristina, dice Néstor, creó una agregaduría militar en la India, que no teníamos, país de la potencia militar de la India. Bueno, pero el tema es vincular, y menciona varias agregadurías militares, al tema de inteligencia por esta supuesta piratería. Uno se pregunta, ¿habrá aparecido alguna noticia en los medios, inclusive en la Nación, sobre la captura de algún barco argentino, o sobre todo extranjero, que transportara mercadería? La India no apareció ninguna, en absoluto. Entonces aparece este tema, que se plantea para defender, dice, hay que atender los seguros de navegación, porque esto es el ganado de los costos empresarios. Entonces, como los empresarios deberían pagar más por los seguros de los barcos que tienen que navegar por esa zona, entonces haríamos un gasto estatal enviando buques de apoyo, que en realidad tendrían que ser buques de guerra, no buques de transporte. Entonces hay dos temas. Uno, esta cuestión insólita en Nigeria, y la otra cuestión insólita, pero todavía más peligrosa, en el Mar de la China. Porque el Mar de la China es un lugar de conflicto internacional. Hace pocos días se acaba de fallar la Corte de la Haya a favor de Filipinas, en contra de China, por este conflicto que hay sobre este mar, donde viene Indonesia, Filipinas, Vietnam y el Japón. Ha habido cruces de barcos desde la China, con barcos de Japón y con barcos de Filipinas, y hay una gran presión norteamericana. Nos vamos a meter nosotros en esa zona para eventualmente colocarnos en contra de China, que es el mayor comprador de granos de la Argentina, para colocarnos en contra de la Nación, que al defender la integración de Taiwán en su territorio, está defendiendo con la misma doctrina, por eso asumimos que estamos a favor de que Taiwán sea parte de la República Popular China, la soberanía en las Malvinas. Bueno, aquí hay evidentemente un globo sonda, bastante disparatado, pero que según la Nación, y cita con nombre y apellido a los jefes, al segundo jefe del Estado Mayor Conjunto y al segundo jefe de las tres fuerzas, preparando esto. Entonces, evidentemente se trata de un tema de una gravedad excepcional, porque todo transporte de tropas fuera del país tiene que ser autorizado por el Congreso. Esto, hoy, ya estas manifestaciones, estos globos sondas, deberían ser discutidos por las comisiones de defensa y de relaciones exteriores de la Cámara de Estado y de senadores. Y ponernos a discutir dónde tiene que estar puesto el esfuerzo nacional e incluso el esfuerzo naval. Parece que en la Cancillería se olvidaron, y en defensa también, de que se ha duplicado, duplicado el mar argentino por la prolongación de la plataforma, la extensión de la plataforma subcontinental, y que entonces ahí hay un espacio en donde la Argentina tiene que afirmar su soberanía. No necesariamente por temas de formas militares, pero con el tema de exploración y manifestaciones científicas y también la presencia muy cercana de ese poder naval de la Nación. Esa es la prioridad de la Nación. Y en todo caso, si no es esa, que se ha discutido por el país. Eso es una política de defensa, en serio, y no lo que está diciendo la Nación, que ya está enojada y ha sacado un editorial tres días después de este y dice, defensa, por ahora solo desfiles, con una suerte de reproche al gobierno. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Nación? ¿Que el presupuesto de defensa está liquidado? Bueno, cosas que empezó durante el gobierno de Alfonsín. Evidentemente, con los gastos militares que tenía el país y la situación económica y social, todos los gobiernos redujeron drásticamente el presupuesto de defensa. Pero dice la Nación que el presupuesto de defensa, el actual, expone en sus limitadas inversiones la prioridad por impulsar la industria militar local. Ese objetivo puede estar en contradicción y de hecho lo está con el logro de la mayor eficacia militar basada en armamento de última generación. Y entonces cita que se va a modernizar el polo químico de la fábrica militar de Río Tercero, el armado de vagones y una planta de fabricación de pistolas en la fábrica militar de Luis Beltrán. Y entonces dice ¿Por qué el presupuesto de defensa pone al Estado a armar vagones de uso civil? Se están enojando por continuaciones de política de defensa que hizo el gobierno quinterista, que recuperó la fábrica de aviones de Córdoba, que puso de vuelta a construir los aviones Pampa para instrucción, que hizo un acuerdo con Embraer de Brasil y el gobierno de Vilma. Ahora van a continuar ese acuerdo. Es decir, retomar una industria militar local y hacer también una industria militar regional, que eso es parte de una política de defensa nacional autónoma, y no colocarnos en la compra o aceptar el regalo de armamento que nos proveen las grandes potencias que después lo impiden usar, dado que aún un armamento producido por España, si tiene un componente norteamericano, si Estados Unidos se opone al uso de ese armamento, ese armamento no puede ser usado. Entonces, esta es una política de defensa nacional que nosotros tenemos que reivindicar plenamente y no caer en el juego en que nos quiere ubicar la provocación primaria de Rico y de los otros que desgneraron en Tucumán para que entremos en una especie de juego antimilitarista. A nosotros lo que queremos es que continúe, y el país quiere, la justicia respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura. Quiere una reforma de las Fuerzas Armadas que necesita ser todavía profundizada. Quiere una industria militar local que es una tradición nacional argentina y es el único elemento de contribución a un espacio de autonomía de la nación y de la región. Entonces, nosotros creo que tenemos que pronunciarnos sobre estos temas, manifestarnos, ponernos a discutir esto, a reiterar el tema de la política defensiva de la nación que fue impuesta por el decreto de reglamentación a la ley de defensa que dictó el gobierno kirchnerista. Y para enfrentar esta sanata de la herencia recibida también en el tema de la defensa nacional. Y para cuestionar que ese ministerio de defensa, de este gobierno de Macri, que está confiado a destacados militantes del partido radical, que recuerden la herencia, ya que hablan este año tanto del golpe contra Ilia, esa herencia de ese militarismo vinculado a los Estados Unidos y no quieran colocarnos con este envío tan falto de realismo y tan poco informado al país en el espacio de esta guerra contra el terrorismo que sí iba a terminar entre réplicas locales. Y eso es a donde nos quiere llevar la potencia dominante y a donde con improvisación alegre y sin discusión ni por el país ni por el Congreso, lo cual es bastante lamentable, estamos enfrentados hoy. Y nosotros también como carta abierta y como campo nacional nos tenemos que ocupar de una defensa nacional democrática, popular y por ubicar y continuar el espacio de construcción de esa defensa en el marco de lo que se hicieron en los últimos 10 años y profundizarnos. Y no convertir a las Fuerzas Armadas en otro espacio de seguridad, en otra policía decadente. Recordemos que el total de efectivo de las Fuerzas Armadas hoy equivale al total de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que son 90.000 hombres. Entonces pensemos a dónde tiene que manejarse una política de seguridad que no es la política de defensa y a dónde tenemos que mantener o construir en la medida de todo lo posible una política de defensa que sea nacional, popular, democrática, racional, regional y defensiva. Y en eso nosotros tenemos que asumir nuestro compromiso. Aplausos. Aplausos.